Todos los viernes, a través de las cuentas oficiales del Ministerio de Gobierno, se informa a la ciudadanía el comportamiento del COVID a nivel nacional en todos los centros penitenciarios. En el caso particular del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Aurillac, debemos informar que hasta la fecha tenemos reportados 104 casos. Cuando una persona privada de libertad tiene alguna afección médica, es atendida de forma inmediata por un médico que se encuentra en el centro femenino o en el centro penitenciario y a su vez es evacuado si así el caso amerita. También debemos dar a conocer a la población que en Cefere de Panamá existe una población de 614 mujeres privadas de libertad, de las cuales 468 han sido vacunadas. Y de estas, el restante queda pendiente para ser vacunadas por parte del ministro. Ha sido un trabajo arduo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno con la finalidad no solo de proveerles la vacuna a los centros femeninos de rehabilitación, sino a todos los centros del país. El Ministerio de Gobierno a cargo de la ministra Yanaina Tijuana y Menkomo no ha descansado para que todos los privados de libertad tengan la vacuna y sean inoculados con el equipo médico correcto. Y hasta el momento lo seguimos haciendo. Vamos a parar sobre este trabajo de vacunación que es bien importante para nuestra población penal. Gracias por ver el video.